qué tal amigos reciban un cordial saludo a todas las personas que me siguen y apoyan en este canal un saludo de bienvenida a todos los nuevos dios me los continúe bendiciendo hoy realizaremos el review a fondo de este poderosísimo gimbal el feiju g6 plus explicaré cómo funcionan cada uno de esos botones y realizaremos unos pequeños ejemplos prácticos unas pequeñas comparaciones para que ustedes vean cuál es la diferencia de utilizar un dispositivo con este gimbal y sin este gimbal así que vamos con la intro antes de comenzar con el vídeo antes de empezar a utilizar nuestro jimbal vamos a aprender a montar las cámaras de una manera correcta ya sea reflex cámaras de acción o smartphone este jimbal cuenta con tres contrapesos los cuales deben estar bien calibrados de acuerdo al dispositivo que vayamos a usar simplemente aflojamos y deslizamos sobre el riel dependiendo del dispositivo en uno de sus ejes nos encontramos con la placa base para anclar nuestras cámaras esta placa se sujeta con un tornillo y tiene un pin el cual nos permitirá retirarla del jimbal para montar nuestras cámaras de una manera más fácil en ella colocaremos un tornillo de un cuarto de pulgada que viene incluido en la caja del jimbal para anclar cámaras reflex el clip sujetador de smartphones y el acople universal de cámaras de acción como mencionamos anteriormente este jimbal cuenta con tres contrapesos y se deben ajustar de acuerdo al dispositivo que vayamos a usar en nuestro jimbal al montar nuestra cámara debemos asegurarnos que quede bien balanceada sobre todos sus ejes y sobre su base aflojando deslizando y apretando en cada uno de sus ejes cuando logremos un perfecto balance este es un proceso que tiene una curva de aprendizaje y sobre superficies planas no tendremos mayor problema cuando nos encontremos fuera en superficies no regulares tendremos problemas para dicho balanceo es por esto que les quiero compartir un tip el cual he estado usando con muy buenos resultados y consiste en que una vez tengamos balanceada nuestra cámara en el jimbal realicemos una especie de marca o señal con un lápiz o esfero para cuando estemos fuera nos facilite el proceso de balanceo una vez tengamos balanceado nuestra reflex cámara de acción o smartphone dejamos presionado el botón mode hasta que encienda nuestro jimbal cabe recordar que el funcionamiento de estos botones es muy similar al del jimbal feiju g6 del cual dejaré link en la descripción del vídeo por si necesitan aclarar alguna duda en la parte superior nos encontramos con el botón del joystick el cual nos permitirá mover el jimbal en todas las direcciones en la parte trasera nos encontramos con el botón de reset que al dejarlo presionado bloqueará el modo en el cual se encuentra el jimbal si lo presionamos dos veces restablecerá el jimbal a su posición inicial es decir en el primer modo que es el modo normal el cual está por defecto a la hora de encender nuestro jimbal cuando presionamos una vez el botón mode nos aparecerá unas siglas en el display lk que nos indican que dicho modo en el cual estamos actualmente está bloqueado podremos mover el jimbal y la cámara permanecerá en una misma posición a medida que explicó cada uno de los modos de este jimbal enseñaré algunos ejemplos capturados con diferentes dispositivos mientras lo he ido usando y y y Gracias por ver el video. Al modo de seguimiento se ingresa presionando dos veces sobre el botón mode y nos permitirá realizar paneos de forma más cinematográfica siguiendo algún objeto determinado. Gracias por ver el video. Presionando tres veces sobre el botón mode encontramos el modo selfie, el cual es ideal para realizar blocks con gran estabilización. Gracias por ver el video. Al presionar cuatro veces el botón mode ingresamos al modo autorotación y para configurarlo debemos presionar el botón mode una vez, luego rotamos al lugar de inicio. Seguidamente presionamos una vez más el botón mode para rotar al lugar donde queremos que finalice. Posteriormente presionamos una vez más el botón mode y se activará la autorotación. La velocidad de la rotación es configurable desde la aplicación Feiju Home. El botón de disparo nos permitirá realizar capturas de imagen y video siempre y cuando nuestra cámara esté vinculada al gimbal y el modelo de esta sea compatible con la aplicación Feiju Home. Al costado derecho de nuestro gimbal nos encontramos con el botón de ajustes, el cual nos permitirá acceder a los ajustes de la cámara siempre y cuando esta sea compatible y esté vinculada al gimbal. Seguidamente nos encontramos con un puerto micro usb donde podremos cargar y actualizar nuestro gimbal desde un ordenador. El botón multifunción es una de las grandes novedades de este gimbal y si tenemos una cámara compatible y vinculada a nuestro gimbal podremos realizar zoom desde este botón. Pero si no tenemos ninguna cámara compatible podremos utilizarlo para mover los ejes de nuestro gimbal, simplemente dejamos presionado hasta que nos aparezca la palabra gimbal en el display y al girar la perilla tendremos control del movimiento de paneo. Al presionar nuevamente tendríamos control sobre el balance y si presionamos una vez más tendríamos control sobre la inclinación como vemos en estos momentos. La aplicación Feiju Home se encuentra disponible tanto para el sistema operativo iOS y Android. Antes de ingresar debemos activar el Bluetooth. Al abrir la aplicación automáticamente nos va a detectar el gimbal. Luego damos un tap sobre el modelo de nuestro gimbal y tendríamos control sobre este. Lo podemos comprobar al mover el joystick virtual en todas las direcciones y éste responderá. Al dar tap sobre este ícono volverá a su posición inicial. Cuando damos un tap sobre el ícono de cámara podemos observar todas las marcas de cámaras y sus respectivos modelos que esta aplicación soporta, como GoPro, Sony, Canon, Panasonic y la famosa SJCAM. Al presionar sobre el ícono de los ajustes podremos personalizar la configuración de varios parámetros del gimbal, como velocidad de motores, ajuste de los joystick, el tipo de escena, la velocidad de la autorotación. Esta por defecto viene configurada en 8 horas. Yo recomiendo manejarla entre 15 y 20 minutos, pero en este ejemplo realizaremos 12 segundos para que podamos ver el movimiento en tiempo real. Esta aplicación también cuenta con un apartado de información sobre los productos de la marca Feiyutex y tiene un pequeño editor muy básico para poder crear de una manera rápida lo que hayamos capturado. Muy bien, este es el revisado completo del poderosísimo y versátil Feiyutex 6 Plus. Si alguno de ustedes está interesado en adquirir este gimbal en la descripción del video, dejaré el link de la página web oficial para que contacten con ellos. La verdad, recomiendo mucho este gimbal. Es ideal para cámaras reflex, para cámaras GoPro y también para el celular, como lo vimos en los ejemplos durante el tiempo. En el transcurso del video. Espero este video les sirva de mucha ayuda para tomar una buena decisión. No olvides que si te ha gustado, regálame una manito arriba. También sígueme en mi red social Instagram. Y no olvides de suscribirte a mi canal y darle click en la campanita para que te avise cada que suba un nuevo contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios me los bendiga. Chau, chau.